Hola amigos y amigas de youtube les saluda itutosfrypc. En este tutorial aprenderemos a corregir un error que nos aparece al abrir windows media player. Bueno comencemos con el tutorial en la descripción del vídeo les dejaré estos códigos el que vamos a ejecutar les dejo dos códigos para 32 y 64 bits si no sabes qué tipo de sistema tienes nos vamos en sistema dan clic derecho clic en propiedades como verán mi pc es de 64 bits yo ejecutaré el código del 64 bits ahora nos vamos a inicio aquí escribimos cmd ahora dan clic derecho ejecutar como administrador ahora copiamos el código en mi caso es el de 64 bits ahora dan clic derecho pegar ahora da mente nos aparecerá este cuadro ahora dan clic en aceptar ya tendrán su media player full sin errores ahora comprobemos xddd no olvides suscribirte a mi canal youtube para más vídeos tutoriales comenta dale like cualquier duda que tengas solo comenta y te ayudaré gracias nos vemos con el otro vídeo tutorial